Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde estaremos platicando sobre pepinos de mar, un recurso natural poco conocido, con nuestro amigo, el maestro en ciencias, Julio Adrián Arriaga Ochoa. Bienvenidos. Hola Julio, bienvenido. Hola Gio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Gracias por estar esta tarde con todos nosotros y platicarnos un poco de tu historia y de todos los proyectos en los que has estado participando. No, pues muchas gracias por invitarme. Y qué padre lo que estás haciendo. Gracias. Además, todos los invitados que has tenido han estado de lujo. Sí, sí, sí. Hemos tenido el gran honor de tener a varios invitados, a varios colegas, amigos que nos han estado platicando de sus proyectos y todo eso. Y ha sido muy divertido. Sí, está padre. Oye, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Todo bien. Bueno, pues para dar inicio, voy presentando un poco de tu historia. Eres biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tienes una maestría en Biología Marina por el Postgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y actualmente eres candidato a doctor por el Postgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Eres especialista en pepinos de mar. Has trabajado con la producción de estos organismos con fines de repoblación de las costas de Ecuador. Has impartido talleres y conferencias sobre biología de estos invertebrados marinos. Además, has publicado libros y artículos científicos en colaboraciones nacionales e internacionales. Y eres docente desde el 2013 hasta la fecha de Sistemática de Biología y Ecología. Así es. Suena a mucho trabajo, pero lo disfrutamos mucho también. Qué bueno, eso es lo importante. Bueno, Julio, ¿nos puedes contar tu historia de cómo fue que te decidiste estudiar Biología? Sí, es una historia un poco truculenta y yo llegué a la biología casi por accidente. ¿En serio? Yo creo que siempre está como marcada tu línea de vida o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero me parece que sí fue un poco accidental. En realidad, cuando yo estaba en el bachillerato, en el bachillerato de Químico-Biológicas, me llamaba mucho la atención la parte de la medicina. Sí. Entonces estuve así de entrar a la carrera de medicina. En realidad hice el examen de admisión, pero no hice el examen psicométrico porque se me pasó la fecha. ¿Cómo crees? Ahí estuvo el accidente. Ok. Y bueno, como no había entrado en medicina después, en algún momento de la secundaria, sí había pensado en la parte de la ecología, la biología y todo. Y este... Pero nunca pensé que fuera a terminar en Biología Marina. Incluso en uno de los semestres de la prepa, cuando te dan esta materia de... Como de cuáles son tus aptitudes, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Sí. Orientación vocacional. Ok. La profesora que nos daba la materia era una psicóloga, ¿no? Y entonces en algún momento yo pensé que la biología marina era como algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Claro. Y entonces, estudiando en Morelia, en la prepa, ella me dijo que... Pues que era bien difícil, que en Morelia no había donde estudiar biología marina, que si querías estudiar biología marina, te tenías que ir a otro estado, o sea, como casi, casi que iba a ser imposible, ¿no? Ya. Eh, pero... Finalmente lo logré. Entonces, entré a la carrera de biología, porque era como más afín a lo que yo quería, y terminé en biología marina, entonces estuvo bastante padre. ¿Terminaste si lo quieras para ti? Sí, por eso te digo que siempre, o sea, como que terminas donde tienes que estar, entonces... Bueno, ya después se fueron dando las cosas, y cuando entré a la facultad de biología, intenté estar en todas las materias optativas que tuvieran algo que ver con... Con el mar. Con visitar el mar, con ir a la costa, con estar fuera de la ciudad, o sea, con hacer todo ese tipo de cosas. Y luego conocí a una doctora de la Universidad de la Facultad de Biología de la Michoacana, que trabajaba con invertebrados, y que era muy famosa, y que era como una de las... Como de las... Mejores. Top. ...de los invertebrados, e incluso ella fue la directora de tesis del doctor Solís, que vamos a ir para allá después. ¿Cómo que es? Ok. Ajá, y... Yo le dije que sí podía ser mi directora de tesis, pero ya estaba casi por jubilarse, entonces también como un trato con la doctora de tesis del doctor Solís, y pues ahí siguió toda la demás parte de la historia. Ok. Entonces, gracias a esa doctora, bueno, y también que a ti siempre, digamos, que te atrajo el mar, fue como... fue naciendo este amor, digamos, por los equinodermos, y ya más específico, por los pepinos de mar. Cuéntanos un poquito de qué fue tu tesis de licenciatura. Sí, cuando estaba en la facultad, yo hice un trabajo de investigación sobre invertebrados, con otra profesora que también era muy buena en la parte de zoología, y yo decidí hacer un trabajo de estrellas de mar, entonces ahí fue donde empecé a conocer un poco más acerca de los equinodermos, y yo dije, pues las estrellas son lo máximo, ¿no? Sí. Pero luego me puse a leer más cosas sobre todo el film, y llegué a la parte de los pepinos de mar, y pues vi que eran organismos que regeneran tejido, regeneran órganos, tienen la capacidad de reproducirse sexualmente y asexualmente, o sea, eran una maravilla, dije, pues, esto está muy padre, ¿no? Y entonces, pues así fue como me puse en contacto después con el Dr. Solís, cuando busqué quién era o quién se dedicaba a esa especialidad, y desde entonces, pues he estado trabajando y colaborando con él, ¿no? Con el laboratorio de equinodermos, y entonces ahí, como te digo que se hizo ese trato con esa investigadora de la Michoacana, Francisco, que ya lo vi por ahí, saludos, hizo la codirección de la tesis, pero en realidad fue como la dirección de Francisco, pero era como una situación, ya sabes, el trámite, entonces, pero la dirección en realidad fue con Francisco, y salió la tesis de pepinos de mar del Golfo de California, que también fue toda una historia, porque cuando yo llegué a la UNAM, con otra compañera en la Michoacana, Francisco decía, si se quieren dedicar a esto, es necesario que se vengan a vivir a la ciudad, porque el material, la literatura, y aparte el costo-beneficio, estar viajando constantemente, pues era más complicado que encontrar un lugar para vivir, etc. Y obviamente, pues sí tenías que como, no me gusta decir eso, pero como sacrificar ciertas cosas para poder lograr ese objetivo, y finalmente se logró. Entonces, yo me fui a la Ciudad de México en el 2006, me titulé de la licenciatura en el 2007, o sea, todo ese año estuve trabajando con la tesis, y después de la titulación, que fue en septiembre del 2007, entré directamente a la maestría, pero no quité el dedo de renglón, y siempre me dediqué al trabajo con pepinos de mar. Sí aprendí más cosas, un poco de taxonomía de otros grupos, pero la especialidad siempre fue con los pepinos, o sea, es como, ese es el fuerte, ¿no? Y aparte, con toda la experiencia de Francisco y del grupo de equinodermos que estaba en el laboratorio en ese entonces, pues estaba bastante padre el trabajo, y ya después ya conozco la demás historia como la gente que se fue moviendo, la gente que fue llegando, etc., etc., pero siempre fue un muy buen, siempre ha sido un muy buen grupo de trabajo. Así es. El del laboratorio del doctor Solís. Y bueno, como siempre ha sido también un placer colaborar con el equipo. ¿Y cuál ha sido la mayor sorpresa que te has llevado al estar trabajando con pepinos de mar? El descubrimiento de nuevas especies. Definitivamente. El descubrimiento de nuevas especies y la visita a ciertos lugares como los museos internacionales, que tienen un gran prestigio, conocer a los especialistas internacionales, que de pronto también dices como que no te la crees, pero después te das cuenta que son otros seres humanos igual que tú, y comen igual que tú, toman café igual que tú. Pero el hecho de estar en contacto con esas personas y crecer al lado de gente como la gente, el laboratorio, etc., pues ha sido una gran experiencia. Y siempre ha estado lleno de sorpresas. Es como, ah, me acuerdo de una en específico. O sea, el trabajo siempre tenía como cosas nuevas, cosas nuevas, y entonces de estar como reinventando, redescubriendo cosas, nuevos artículos, o artículos viejos que te daban la pauta para encontrar alguna clave del organismo que estabas revisando, entonces siempre encuentras algo que te genera una sorpresa, ¿no? Y creo que es una de las partes que me gusta mucho de la ciencia, que siempre tiene el factor sorpresa. El día que te dejes de sorprender, entonces va a dejar de ser un poco divertido, ¿no? Aunque... Por supuesto. Aunque no lo sea. Pero las sorpresas han estado siempre presentes. Qué bueno. Y como dices tú, has tenido la oportunidad de describir nuevas especies y de participar en varios proyectos con los vinos, y hasta has tenido la oportunidad de ir a otros países, incluso también a describir, a recolectar ejemplares y todo eso. ¿Cuál ha sido la mayor, la experiencia más satisfactoria para ti? La primera fue cuando pude bucear en el Pacífico, en la costa de Michoacán, porque aunque había estudiado en la Michoacana, nunca se había dado la oportunidad de bucear en el mar michoacano, ¿no? Entonces, también era uno de los requisitos para poder llevar a cabo la investigación, o sea, para recolectar ejemplares, etcétera. Entonces, pues, el buceo como herramienta de trabajo era bien importante. Entonces, la primera vez que buceé, no fue en Michoacán, sino en Acapulco, con el equipo de laboratorio. Y después, ya cuando tuve más preparación, el museo en Michoacán para mí fue... Lo máximo. El primer museo científico fue como lo máximo. Ya después, hubo oportunidad de conocer otros lugares. Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar con Francisco y con la doctora Magali Honi a un workshop de pepinos de mar en la isla de Guam, con otros especialistas. Y también hubo la oportunidad de bucear allá en una parte del arrecife, ¿no? Entonces, fue una experiencia también increíble. Increíble, sí. Sí, o sea, todos los lugares. Sí, ¿no? Y aparte, el mundo de allá abajo es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hace poco me decían que habían mandado una nave al espacio y que había sido algo muy reciente para una investigación y tal. Yo decía, pues sí, hay a quienes les gusta estudiar a las estrellas allá arriba, pero hay otros a los que nos gustan las estrellas de allá abajo, ¿no? De allá abajo. Está bastante padre. Pero eso ha sido una de las más grandes experiencias, además de, te digo, del descubrimiento de esas especies. Por ejemplo, una vez hicimos, como parte de un proyecto, una salida al Golfo de California. Mi tesis de licenciatura fue de los pepinos de mar del Golfo de California. Fue un listado taxonómico con descripciones, fotografías, las descripciones de las espículas de los organismos, etcétera. Y el proyecto era parte de mi tesis de doctorado. Y habíamos ido a buscar un grupo de pepinos de mar específico que son de la familia sólida, que tienen ciertas características, cierto tamaño, etcétera. Y llegamos casi hasta la punta del Golfo de California. Y ya habíamos recorrido un montón de sitios. No encontrábamos y no encontrábamos y no encontrábamos. Y entonces llegamos a una tienda de buceo a comprar unas cosas que necesitábamos para las inmersiones en ese sitio. Y la chica de la tienda nos dijo, pueden bajar por la parte del hotel, piden permiso, no sé qué. Y llegamos a un lugar que estaba lleno de piedras. Y fue la parte somera. Ni siquiera hicimos inmersión, porque además hacía muchísimo frío. Y ahí nos encontramos. Pero fue como, yo no lo podía creer. Y entonces cuando le encontré que levanté la piedra y ahí estaban los demás del grupo y empecé a gritar como, aquí están, ¿no? Y como loco. Creo que Francisco debe tener un buen recuerdo. Un buen recuerdo de esa salida. Fue divertido. Claro. Ah, por ahí está, Carlos. Sí, tuviste la oportunidad de irte a trabajar a Ecuador, donde estuviste trabajando justamente con pepinos de mar. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de tu experiencia y de qué se trataba este proyecto? Sí, lanzaron una convocatoria de un instituto de investigación de Ecuador, que se llama Senaim, de la Escuela Politécnica del Litoral en Ecuador, que es el SPOL, para solicitando el apoyo de un investigador que trabajara con la producción de pepinos de mar. Entonces, en ese momento también hablé con el doctor Solís, hablé con varias personas, para ver si era buena idea que yo me propusiera como candidato para ese puesto. Y pues mandé la solicitud y la respuesta fue positiva. Entonces, en el 2016, trabajé en Ecuador con la parte de producción de pepino de mar, de dos especies, Hisosticopus fuscus, que es una especie del Pacífico, que se distribuye desde Baja California hasta el Ecuador, y que además es una especie comercial, una de las especies más importantes a nivel comercial del Pacífico. y trabajé con la parte de la acuicultura de esta especie y también con una especie de oloturia. Y también fue una gran experiencia trabajar en la parte de la investigación, porque lo que hacíamos era la parte de la producción con estas especies, llevar a cabo todo el proceso de investigación, del desarrollo del larvario, que aunque ya había información, pues siempre el comportamiento es diferente, digamos, a nivel geográfico, siempre requieren requieren factores diferentes como la temperatura, la alimentación, etcétera, etcétera, la salinidad. Entonces, pues aprendí mucho y también fue una gran aportación, ¿no? Entonces lo que se hacía era la producción de los organismos precisamente para después hacer un trabajo de repoblación en esa región costera, ¿no?, que es la península de Santa Helena, en Ecuador. y una vez que llevamos a cabo tal el proceso de producción, liberábamos los juveniles que tenían cierta talla y que ya habían pasado ciertos procesos con ciertas características para que se pudieran integrar en el medio natural. No era un trabajo fácil porque además hay muchas situaciones o muchas características climatológicas y como son reproducción en cautiverio, también de pronto todo el cuidado que se debe tener, pues tienes que ser muy preciso, o sea, tienes que dar la cantidad correcta de alimento, tienes que tener mucho cuidado con el flujo de aire, con los recambios de agua, con muchas situaciones que requieren mucha precisión. desafortunadamente ese año fue cuando ocurrió el terremoto en Ecuador, entonces además de que fue un proceso que tuvo un impacto social, económico y de otras índoles, pues también hubo mucha pérdida en la producción de organismos y en el instituto no solo trabajábamos con producción de pepinos, había quienes trabajaban producción de peces, bivalvos, etcétera, entonces pues fue bastante grave. Después se recuperó un poco, pero sí hubo un impacto ahí un poquito fuerte, pero también fue toda una experiencia, o sea, el hecho de ser tú quien lleva a cabo toda la investigación de cómo crece una larva y estar toda la madrugada fotografiando el proceso de división celular hasta que alcanza ciertas características que son tus bebés y que los tienes que cuidar para que lleguen a la talla a la que los tienes que liberar. Y entonces pues fue bastante interesante, fue divertido y pues a mí se generó mucho aprendizaje. Allá trabajé con el Jorge José 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 y pues un buen equipo de trabajo también. Ok, sí, como dices tú, de todo fue un gran aprendizaje el que tuviste y una gran experiencia. ¿Cuál ha sido el mayor reto o desafío al que te has enfrentado? Pues uno de los más importantes fue cambiar de lugar de residencia, mentalizarte para cambiar el chip de ser estudiante de un laboratorio de doctorado y tal a trabajar ya como como investigador y una cultura diferente, gente nueva, este todo, ¿no? El hecho de pensar en qué va a suceder con tu familia, la incertidumbre, entonces ha sido uno de los más grandes retos y creo que ha sido pues uno de los que me ha dado como también más fortaleza, ¿no? pero ha sido una experiencia bien bien padre y mucha gente del laboratorio la ha vivido por la gente que se ha ido al extranjero a hacer sus estudios de postdoctorado o de doctorado etcétera y pues nuestros compañeros que están creciendo, ¿no? Pero sí es un reto bastante fuerte. ¿Y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción al trabajar con pepinos? Las publicaciones Sí, las publicaciones creo que finalmente son como como la culminación de tu trabajo y creo que ha sido como pues lo que hemos publicado a mí me ha dado mucha satisfacción desde que la tesis de licenciatura se haya convertido en un libro y todos los artículos que surgieron después de la tesis de maestría y la tesis de doctorado etcétera creo que ha sido uno de los más de las situaciones más satisfactorias y aparte conocer a toda la gente que trabaja en la investigación a toda la gente que he conocido en México en Latinoamérica en el extranjero etcétera por ahí vi a Tincho saludos hasta Argentina ok Julio ¿y a qué crees que se debe a que los pepinos de mar sean por así un recurso natural muy poco conocido así como el título que lleva esta charla ¿a tú? Sí yo creo que pues en nuestro grupo de trabajo pues la mayoría de la gente o todos saben lo que es un pepino de mar todos nuestros colegas que trabajan con equinodermos ¿no? y creo que a nivel general la población digamos en general conoce poco acerca de estos animales y además de conocer poco sobre el tema de los pepinos de mar pues también el conocimiento creo que no es tan amplio con respecto a que pueden ser usados como un recurso natural por ejemplo la especie con la que trabajamos en Ecuador Isosticopus fuscus pues sí se ha visto amenazada es la especie que está dentro de la norma oficial mexicana en una categoría de riesgo ¿no? por por la sobreexplotación y y el deterioro del del hábitat ¿no? entonces además de que de que estos organismos se conocen poco a nivel general creo que también hace falta parte del conocimiento del manejo de estos animales que que sí es es importante y no sólo de de una especie ¿no? sino de pues de todo el grupo y de otros animales no solamente los invertebrados marinos pero creo que 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 por eso el título de la charla ¿no? porque pues a lo mejor si vas en la playa y los ves pero pues no sé lo ves como un animalito más como un gusanito más etcétera de de la parte costera o algo así por ejemplo toda la gente conoce un erizo de mar ¿no? sí pero muchas personas nada más saben que es un que es un erizo de mar pero creo que sí es importante esta parte de de bueno y y y qué hace por qué está ahí o qué beneficios podría o no tener o etcétera ¿no? entonces creo que que en ese sentido iba un poco la el título de la charla ¿no? sí darle más difusión a que no sólo los que nos dedicamos a esto conozcamos sino que también acercar un poco más al público en general a que conozca y sepa así lo que tenemos ¿no? para qué nos puede ser cuál es su función sí y por eso me gusta lo que estás haciendo porque esta esta práctica de divulgación me parece me parece bastante interesante y productiva gracias invito a todos los amigos que están conectados que vayan dejando las preguntas en los comentarios que le quieran hacer a Julio Julio ya sé que a ti te encantan los pepinos pero si de no haber sido esta clase ¿con qué otro te hubiera gustado trabajar? ¿cuál es tu segunda favorita? en algún en algún punto del 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 inicio de la decisión de trabajar con pepinos de mar también había pensado en crinoides que me parecen unos organismos interesantes pero trabajar con la taxonomía de crinoides es bien difícil bueno al menos después de lo que yo vi creo que es este es es un poquito más complicado igual te dedicas y demás porque tenemos compañeros que lo hacen pero pero a mí me parece un grupo un poco complicado ¿cuál es mi especie de favorita? híjole pues no yo creo que son muchas una favorita no tengo pero por ejemplo dentro del grupo con el que trabajo en el doctorado de la familia sólida las lisoturias se me hacen bastante padres ¿no? ok y de ese y de ese grupo hemos descrito dos especies nuevas una para Costa Rica y la otra para México y se me hacen se me hacen se me hacen muy padres y bueno otra especie de de sólida que me gusta mucho es solus esquomatus pero además es una especie bien complicada porque su taxonomía no está bien resuelta entonces es como resolver eso pero incluso en la pantorrilla me lo tatué pues porque era como como una de las de las especies que más me llamaban entonces dije pues me lo voy a llevar ahí para para no olvidarme ¿no? para recordar ok una anécdota curiosa chistosa que te haya ocurrido estar trabajando con pepinos una vez que estábamos boceando en el pacífico mexicano en la parte de Michoacán se me se me desprendió el cinturón de lastre y empecé a subir y subir ahorita fue muy peligroso pero ahorita me parece como un poquito este y yo dije ya o sea ya colapsé ¿sabes? como que subes y ruenas ahí arriba pero los compañeros con los que estaba buceando alcanzaron a verme me detuvieron una de mis compañeras se montó en mi tanque la otra me ayudó a amarrar el cinturón de lastre y y no pasó a mayores pero pero fue algo que ahorita lo puedo contar como algo gracioso pero pero un poquito riesgoso y una una situación muy chistosa que me ocurrió con el doctor Solís que no fue precisamente con pepinos pero si en una de las salidas era fue con unos billetes de 500 pesos cuando cuando salieron los billetes de Frida Caló y Diego Rivera teníamos el auspicio de uno de los proyectos entonces estábamos contando y yo estaba acomodando los billetes ¿no? y entonces Matisco me vio y me preguntó ¿qué estaba haciendo? y le dije ah pues estoy separando las Fridas de los Diegos y resultó que si le dabas la vuelta del otro lado estaba estaba Diego y de un lado estaba Frida fue muy chistoso ¿no? pero pero recién no habían salido esos billetes ay Julio pregunta acá y creo pregunta acá a los conejeros que el reto más importante para reproducir pepinos de mar el reto más importante es la alimentación la alimentación cuando no hay una buena alimentación y aparte Isosticopus Fuscus es un organismo bien delicado para la para la producción es sumamente delicado si te equivocas un poquito en la en la alimentación los organismos desprenden la piel se estresan se rompen y entonces en lugar de tener pepinos tienes masitas blancas de pedazos de pepino de mar entonces esa es la parte que te puede generar un mayor reto sí toda la parte de la alimentación tiene que estar así como súper bien medida ¿cuál es la importancia de los pepinos de mar? la importancia pues depende del enfoque también tiene importancia económica ecológica por ejemplo son removedores de sedimento y eso ayuda a que el sustrato se mantenga aireado y no se compacte para otros organismos entonces además de ser removedores cuando en los en los paquetes fecales que generan estos organismos van cargados una gran cantidad de nutrientes entonces eso es muy importante para el suelo marino a nivel ecológico además pueden llegar a conformar hasta el 90% de la biomasa del fondo marino entonces tomando en cuenta que nuestro planeta tiene 70% de agua de agua marina pues juegan un papel bien importante en la ecología del ecosistema y a nivel comercial pues el manejo por ejemplo para para mercados asiáticos también es importante porque es un producto de consumo humano sobre todo en los países asiáticos claro de todos los lugares a los que has ido a bucear ¿cuál ha sido tu preferido? Guam porque además es cuando fuimos el clima estuvo perfecto nos tocó una lluvia monzónica pero cuando hicimos las inmersiones el agua estaba calientita todo estuvo así como pues fue como anillo al dedo esa salida y unas inmersiones y ver esa parte de la barrera de coral todos los organismos que vimos lo único que no hice fue buceo nocturno pero quienes lo hicieron creo que el doctor Solís hizo buceo nocturno allá pues imagínate de pronto ver crinoides danzando debió ser pero lo que yo vi fue impresionante ok sabemos Julio que has hecho varias colaboraciones con varios colegas pero ¿hay alguien con quien te gustaría colaborar en algún futuro que digas así de guau es lo máximo? sí por ejemplo creo que ya en la parte científica ya está retirado pero no sé haber podido hacer una colaboración con David Pauson que era uno de los especialistas de pupilos de mar pues debió ser increíble ¿no? pero las colaboraciones que he hecho con las personas con las que las he hecho va a estar también bien interesante y bien bonito ¿no? por supuesto ¿quién ha sido o quién es? por ejemplo sí dime dime no que también había una investigadora en el Smithsonian que era muy amiga del doctor Solís que yo no conocí en persona intercambié algunos mails con ella se llama Cynthia Hearn muy amiga de muchas personas de laboratorio en México y de amigos del extranjero y además ella era una apasionada de la taxonomía de quinodermos y le gustaban mucho los pepinos de mar y en algún momento en uno de los mails que llegamos a intercambiar me dijo que los sólidos eran uno de su grupo favorito entonces era como pero después dejó de estar en este plano y pues ya no se pudo pero donde esté la seguimos admirando y respetando y sigue teniendo también una fuente de inspiración para muchos de nosotros aunque personalmente no la conocí y ahorita justo que tocas ese punto de inspiración ¿para ti quién ha sido o quiénes han sido tu mayor inspiración? Pues he aprendido de muchas personas que me han inspirado yo creo que algo que comentaba Chepe cuando tuviste la entrevista con él es la parte de la familia y tener el apoyo de la familia y tener inspiración desde ese núcleo me parece que es bien importante entonces yo creo que principalmente la familia y después está la gente que está alrededor tuyo yo he aprendido mucho de mis compañeros del doctor Solís que siempre te están impulsando para para que tú sepas que puedes hacerlo y que puedes dar más y hacerlo bien ¿no? Entonces creo que en ese sentido de ellos principalmente o sea la gente con la que he tenido ese acercamiento pues han sido como como de gran inspiración ¿no? como de pues sí se puede o sea siempre puedes hacer lo que lo que anhelas hacer ¿no? y y eso además te da disciplina y la disciplina en la parte de la investigación y la ciencia son bien importantes definitivamente entonces pues sí creo que sí el la fraternidad que se formó en el laboratorio a mí me parece que puede ser una gran fuente de inspiración ¿no? ok pregunta Fer Calderón que ¿cuál es la mayor pregunta a resolver con los pepinos de mar mexicanos? sí yo creo que la pregunta sería ¿dónde se encuentran las pesquerías o quiénes se dedican al manejo o a la producción de pepinos de mar en México porque sé que hay quienes lo hacen ¿no? este por ejemplo en Sindestaf en Mérida hay gente que trabaja con la producción de pepinos de mar con fines de investigación y creo que tienen un proyecto de que tiene que ver con la comercialización no sé cómo va el avance de ese proyecto pero en la parte del pacífico todos los proyectos que yo conocí en algún momento eran proyectos piloto y no sé si ahora están bien consolidados por ejemplo pero creo que esa es una de las preguntas más importantes con respecto a las especies que pueden ser tomadas en cuenta como precisamente como un recurso ¿no? para un mejor manejo y y un cuidado adecuado de ese recurso ok amigos si quieren más preguntas vayan las dejando en los comentarios ¿para ti fue difícil empezar a trabajar con pepinos Julio? ¿o fue algo que digamos que se te dio fácil? no si tuvo algún tipo de grado de dificultad pero pero vas aprendiendo sobre la marcha ¿no? o sea por ejemplo en algún punto yo dije primero voy a hacer todo el trabajo de la investigación con la literatura y una vez que tenga todo compilado voy a dedicarme a trabajar toda la parte taxonómica con los ejemplares error lo que tienes que hacer es ir trabajando bueno al menos lo que yo aprendí es ir trabajando a la par no puedes primero hacer una cosa y después la otra entonces tienes que tener toda la literatura y entonces ir comparando ¿no? una vez que ya viste que coincide una cosa con la otra entonces ya puedes hacer afirmaciones o refutar algún tipo de información que ya está publicada o generar tu propia información y además tu propio criterio que es también parte de de lo que hacemos en la parte de investigación ¿no? pero creo que fue así fue ¿no? como como ir tomando esas decisiones y ver cuáles eran acertadas y cuáles no y cuáles podían modificarse o cuáles sí que están llevando por el camino adecuado ¿no? Ok ¿algún consejo que les quieras dar para todos aquellos que empiezan a trabajar con pepinos o están ahora iniciando sus proyectos que no se frustren que no se frustren sí porque también en algún punto puedes enfrentarte con la situación del estrés o la frustración etcétera pero yo creo que lo más importante y se los digo también a mis alumnos siempre como no desistas ¿no? o sea te vas a enfrentar a ciertas situaciones que te van a tener al borde de querer tirar la toalla pero lo mejor es no desistir y y continuar ¿no? Ok Pregunta Carlos Conejeros ¿cuál crees que debería ser el siguiente proyecto con pepinos de mar en el que te gustaría participar o dirigir? Híjole me gusta mucho la taxonomía la sistemática y todo pero cuando cuando tienes o cuando intentas integrar el conocimiento en la parte de la sistemática pero ya probaste otras cosas también por ejemplo la parte de la producción a mí me llama mucho la atención ¿no? Quizá sí algún proyecto de de conocer por ejemplo la genética de las poblaciones el comportamiento genético de las poblaciones de alguna especie que pueda ser usada como recurso creo que puede ser fantástico y entonces ahí integras parte del conocimiento de la sistemática y si quieres dedicarte también o tienes conocimiento sobre la parte molecular y la parte ecológica entonces es como integrar muchas muchas ramas del conocimiento suena complicado pero pero creo que sí finalmente lo importante es eso tener colaboraciones tener gente con la que puedas colaborar tener un equipo de trabajo bien consolidado etcétera y y también es parte de lo que he aprendido trabajando con con todos ustedes pregúntame a Correa que cuál es la primera especie que describiste se llama lisoturia caboblanquensis es una especie de Costa Rica que trabajamos en colaboración con con Chepe y con Francisco y y otros investigadores que participaron en en la publicación y además fue bien padre porque es una especie que encontraron en un parque en un parque de natural de Costa Rica que se llama Cabo Blanco y entonces por eso por eso le pusimos ese nombre lisoturia caboblanquensis además era del grupo de las lisoturias ok y este y el año que se publicó fue el año que el parque cumplía no me acuerdo si 10 años o algo así de haber sido fundada entonces también fue como bastante padre esa esa publicación y y toda la toda la parte del trabajo de la descripción de de la especie bien y ahorita en qué andas Julio cuáles son tus proyectos de ahora en la actualidad pues ahorita estoy trabajando en la parte de la docencia que también yo no sabía que me gustaba hasta que estaba ahí entonces el tema de compartir el conocimiento es para mí es increíble o sea poder compartir experiencias compartir y no solamente compartir también es algo que le digo que me gusta decirle a los estudiantes no no es nada más que yo les dé el conocimiento o que yo imparto una clase o que yo haga ciertas cosas para que ustedes aprendan sino es el intercambio de conocimiento claro porque yo también estoy aprendiendo constantemente ¿no? entonces creo que lo importante de la docencia es no dejar de aprender aunque tú seas el profesor ¿no? bueno a todos los que están conectados aprovechen los últimos minutos para hacerle sus preguntas a Julio ¿te ves en algún futuro igual trabajando con pepinos o quieres probar no sé algún otro grupo? sí tampoco quiero dejar la parte de la investigación entonces sí quiero seguir trabajando con pepinos de mar ok ¿te gustaría irte a hacer un postdoc fuera no sé en el extranjero o algo así? sí me gustaría hacer un postdoc pero no sé si en el extranjero o aquí mismo pero sería sería interesante sí y aparte creo que en México podemos hacer un montón de cosas ¿no? claro sí tenemos muchas áreas sí por ejemplo una de las sorpresas que vi ahora recientemente fue el hallazgo que hicieron en el Templo Mayor ¿no? de las ofrendas que aparte de los equinodermos que encontraron las espículas de los pepinos de mar ¿no? que estaba bastante padre felicitaciones pudo sí fue una gran noticia o sea que encontraron han encontrado erizos estrellas pero ya encontrar las espículas fue así sumamente sorprendente y muy bueno ese descubrimiento un trabajazo ¿no? sí 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 y todo lo que falta sí se pueden hacer muchas cosas así es entonces no sé si tengan algunas otras preguntas aprovechen Janivín estaba Ani también Brenda saludos Pincho Rafa muchos amigos has trabajado tanto con especies de profundidad como someras para ti ¿con cuál es más ha gustado trabajar? con las someras las especies de profundidad son bien interesantes y puedes encontrar muchas cosas interesantes y nuevas pero pero sí es creo que puede ser un poquito más complicado o sea desde el hecho de conservar un organismo de profundidad las veces que hemos estado por ejemplo en los buques oceanográficos y recolectas cosas de profundidad te sale una pelota así que es un pepino de mar y ya es una bolsa desinflada un poco difícil ¿no? pero pero bueno hay mucha gente que se dedica a las especies de profundidad entonces mis respetos ¿no? pero para mí creo que tengo más experiencia con con especies de de aguas poco perfecto sí igual a todos bueno los que trabajan con pepinos de mar si tienen alguna duda pues se podrán poner en contacto contigo y tú los podrías ayudar a resolver sus dudas y demás cosas ¿no? claro sí sí pueden ir a mi Instagram o escribirte un correo lo que quieras y ya sí sí pueden estar en contacto claro que sí y o sea pueden salir colaboraciones en algún futuro exactamente y con mucho gusto eso es lo bueno ¿no? de que siempre están dispuestos a colaborar entre todos sí exacto bueno Julio pues agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta tarde y que nos hayas platicado tu historia sobre tus proyectos sobre los pepinos los fantásticos que son muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los que se conectaron muchísimas gracias no pues muchas gracias a ti se fue rapidísimo el tiempo ¿no? es como sí ya se sí pues un abrazo para todos un abrazo para todos los que estuvieron en la charla muchas gracias y pues cualquier cosa por aquí ando claro que sí muchas gracias a todos los que se conectaron ya saben el próximo viernes tendremos un nuevo invitado con el que estaremos platicando acerca de más aventuras marinas gracias un abrazo y éxito en todos tus proyectos saludos a todos muchas gracias gracias yo también felicidades por este trabajo y sigan pendientes por todas las charlas conmigo gracias saludos a todos y gracias nos vemos el próximo viernes gracias saludos chao 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 Gracias.